Para mí esto es el mejor mirador que tiene la ciudad sin duda. Y es que la persona encargada, mis queridos amigos, de poner a Cristo Rey en esta parte, aquí en la parte alta del Cerro El Picacho, fue una de esas rutas, es esta carretera por donde acabo de subir, que es bastante empinada. Qué espectacular este lugar. Tranquilo, fresco, aire puro. Gente, y miren el recibimiento tan especial que me hacen en este bello lugar, vean. Hoy traigo para todos ustedes un lugar encantador de la ciudad de Medellín. Así que si eres de otra región, de otra parte y estás por aquí, no te puedes perder este destino. Y si eres de aquí mismo, de Antioquia, de Medellín, de Bello, de cualquier parte del área metropolitana, bueno, los invito a que vengan más seguido a este lugar. Así que todos, o sea, a todos los invito, a todos a que nos contagiemos de energía al 100. ¡Vámonos! 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 el Dronista hace rato que no salía conmigo y le dije, venga, vamos a hacer ejercicio vamos a calentar los huesos y bueno, aquí estamos en este lugar tan maravilloso tan encantador, rodeado de mucha naturaleza, espectacular el Cerro del Picacho, ¿no? Muy, muy bueno, todo todo, todo, allá está Bello por allá está Medellín, Itamuí todos los lugares por donde hemos ido, allá también está Girandota, muchos lugares y está muy, muy bonito la verdad que para mí, en lo personal es el mirador número uno de la ciudad de Medellín un lugar bastante encantador rodeado de mucha naturaleza y con una vista privilegiada mis queridos amigos de todo el Valle de Aburrá de polo a polo, no sin duda, amigos, pueden haber muchos miradores encantadores pero es que esto, esto que ustedes están viendo no tiene palabra, no, es encantador hermoso este cerro me encanta aparte que se respira aire puro todo el tiempo para venir a este paraíso rodeado de vegetación fresco tranquilo y con la mejor vista de la ciudad es muy fácil puedes llegar por varias rutas una de ellas es esta carretera empinada porque es bastante falduda conocida como Los Rieles por aquí puedes llegar tranquilamente en moto en carro en bicicleta caminando como quieras y en esta parte de aquí puedes dejar la moto el carro su bicicleta miren que parqueadero tan fantástico hay aquí la otra es viniendo por encima por esta parte que ustedes están viendo por la vía que conduce a San Félix o el municipio de San Pedro pero una ruta muy típica muy antigua buena para hacer ejercicio sudar un ratico tener contacto con la naturaleza sin duda es esta ruta conocida como el sendero y que investigué por ahí un poco y cuenta con 327 escalones o escaleras así como ustedes están viendo estas la sudada es tremenda aparte que al principio se sube por un camino donde vas a tener la naturaleza ahí al lado entonces es como la más digamos recomendada para hacer y aparte vas a hacer ejercicio vas a poner en movimiento el cuerpo y eso es muy súper miren esto que agradable estas escaleras le sacan a uno el fuego le cuento ¿cómo vienes? muy cansado muy cansado sí y eso que es cortica por acá donde uno deja la moto hasta donde está Cristo Rey es cerca no me quiero imaginar por el sendero real debe ser matador pero bien bien agradable miren qué fresco qué súper esta naturaleza se respira aire puro qué elegancia bueno sigamos subiendo sigamos subiendo porque esto es bueno también para los huesos para hacer un poco de ejercicio cardio qué bacanería ¿cómo viene mi monito? bien viene con la lengua afuera a ver pero ya casi ya casi coronamos miren este lugar aquí tan chévere super bonito bueno aquí normalmente las veces que he venido en esta parte se hacen personas a vender agua productos pero hoy no están creo que salieron a vacaciones pero bueno miren qué espectacular este lugar tranquilo fresco aire puro mucho verde no de otro nivel y estos son los miradores que uno se va encontrando al modo que uno va subiendo por esta parte de acá miren solo naturaleza solo verde no espectacular mi gente es un lugar que hay que conocerlo sí o sí y más si eres de aquí de la ciudad de Medellín no 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 Este cerro está a unos 2108 metros sobre el nivel del mar y con una extensión de 150 metros aproximadamente. Mi gente, y miren el recibimiento tan especial que me hacen en este bello lugar, vean. Por acá personas de todas partes que vienen a este hermoso lugar. Gracias a todos por ese apoyo, buena energía. ¿Vieron mi gente? ¡Qué espectacular! Todo esto sería la ciudad de Bello, miren qué grandota, qué bonita se ve desde aquí. Y más abajo, si siguen por todo el valle hacia abajo van a encontrar, vamos a acercarlo primero un poco, todo lo que sería Copacabana, Girardota, Barbosa, miren cómo se ve de chévere. No, súper la vista desde aquí. Y esta es la vista de toda la ciudad de Medellín, como ustedes están viendo acá, miren esto, se ve toda la ciudad. De hecho, si miramos hacia el sur, se puede ver el Poblado, Envigado, Sabaneta, parte de Itagüí, el aeropuerto, miren, se ve todo. Belén, Laureles, San Javier. ¿Qué vista tan impresionante desde acá arriba? Ah, súper, ¿no? Para mí este es el mejor mirador que tiene la ciudad sin duda. ¿O ustedes qué piensan? Los invito a que me dejen los comentarios ahora mismo si este es o no es el mejor mirador de la ciudad de Medellín. Y en la parte alta del cerro, como ustedes están viendo, queridos amigos, aquí detrás de mí, bueno, en 1936 colocaron lo que fue la escultura de Cristo Rey. Miren ahí. Y si observan bien, wow, espectacular esa escultura, me gusta muchísimo. Miren cómo está con los brazos extendidos. Ahí está él protegiendo a cada persona de este hermoso valle. Bueno, y la persona que colocó aquí la escultura de Cristo Rey en ese año, en esa época, fue Monseñor Félix Henao Botero, que en compañía de varios vecinos, de varias personas de aquí de la región, dijeron, no, hay que colocar un buen monumento aquí, vamos a ver qué nos inventamos. Y dijo Monseñor, no, vamos a traer a Cristo Rey, todopoderoso, justo y bueno, y vamos a convertir esta área en una zona de peregrinación. Y así fue, queridos amigos. Señor Monseñor Félix, en compañía de los vecinos, bueno, hicieron este trabajo tan maravilloso que ustedes están viendo aquí. Y recordemos que para venir al Picacho uno pasa por un barrio que lleva el mismo nombre, el Picacho. Un barrio bastante animado, muy chévere, y bueno, hay que pasar por ahí, por el 12 de octubre, por ciertos lugares, Robledo, todo eso, para venir aquí, a Cristo Rey, o al Cerro del Picacho. Y por este lado, antes de llegar al Cristo como tal, está este primer mirador, que para ser sincero, desde aquí, se divisa mucho mejor la ciudad. Se puede ver más cerca todo, no, 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 o sea, sin palabras, qué bonito. ¡Wow! Y se va a alargar tremendo aguacero, queridos amigos, miren. ¡Wow! Nos agarró el agua aquí en el cerro, pero va a tocar escampar, porque yo no me quiero mojar, miren esto. Miren este aguacero que se largó de momento, miren, estamos aquí atrapados en la parte alta del cerro, queridos amigos. No tenemos escapatoria, sí o sí, tenemos que quedarnos aquí hasta que escampen. Miren esto, está encerrado. ¡Ja, ja, ja! Miren esto, está encerrado. Y como todo lugar, este cuenta con una historia. La historia del cerro El Picacho cuenta que... En este cerro, hace muchos años, una bella joven de nombre Rita, que vivía en esta región, se enamoró de su vecino. Y que el cerro El Picacho fue testigo del gran amor que se tenía. Pero que por esos ires y venires de la vida, un hombre, por cosas que no sabemos, se casó con otra mujer. Y ella, añorando el gran amor. Y desde ese entonces, la bella Rita venía día tras día a este cerro a esperar su gran amor, que nunca jamás volvió. Y desde entonces, los habitantes del sector aseguran que en el cerro El Picacho se quedó el amor encerrado. Y que en cada pareja que viene de enamorado, se acrecenta más el amor. Y ustedes, ¿qué piensan de esta historia? ¿Sería verdad? ¿O solo es una historia más? Yo los invito a que me dejen los comentarios. ¿Qué les pareció también este lugar? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Vendrían? ¿No vendrían? Así que por aquí, ahora mismo, los comentarios. Y Emanuel y yo, les vamos a desear a todos feliz Navidad. Próspero Año Nuevo. Y bueno, nos vemos. ¡Bombemo! ¡Bomba! ¡Cla! ¡Chao!